Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Es martes 14 de abril y hoy en Aquí hay Trabajo nos hemos confeccionado un menú 100% laboral, apto para todos los trabajadores, a pesar de los tropezones. Sí, sí, de entrada, y porque si están bien cocinados nos van a abrir la puerta del empleo, tenemos unos entremeses en los que les vamos a explicar qué tipos de contrato incluyen prácticas laborales, en qué consisten y a quién van dirigidos. De segundo y recién saliditas del horno, el plato fuerte del día, más de 200 oportunidades de trabajo para todo tipo de categorías profesionales. A la hora de hacer prácticas nos podemos encontrar nada más y nada menos que con 5 posibilidades de contrato. Fraude, no tardar ni un segundo en denunciarlo, ¿de acuerdo? Pues pasamos a los contratos que nos traen hoy nuestras ofertas de empleo, estas son sólo las primeras de la mañana. 9 y 35 minutos de la mañana, una hora menos en Canarias, tiempo perfecto para recibir a los responsables de la comunidad laboral universiatrabajando.com y resolver esas dudas académicas y laborales que ustedes nos pueden mandar cuando necesiten a través de nuestra página web. Hoy le toca el turno a Miguel López, director de marketing de trabajando.com. Perfecto. Pues cuando quieras. Es pensar que no tenemos experiencia. Al no haber un contrato de por medio parece que no lo valoramos, pero sí. Pero sí, sí que es experiencia. La labor y el ejercicio está. Otra cosa es que ese bucle, ese círculo, es el voluntariado. Le quería recomendar ONGs y empresas del tercer sector como la Fundación Tomillo o como el Proyecto Hombre. Y estamos hablando ahí, en este caso, de trabajo remunerado. Para el verano para... ¿Cómo averiguarlo? Pues miren, en el caso de Edison, perdón, lo más probable es que no sea oficial, porque sólo hay... ...debería de acudir a la página web e informarse, que es feboxeo.com, la página web de la Federación de Boxeo. Ahí tiene un personal en un gimnasio específico, va enfocado en ese aspecto. Ahí son los gimnasios, las empresas, las que dan una formación continua. Más o menos de dos minutos para la tercera consulta. Entonces, un minuto, respuestas. Pues a Ascenso le recomiendo que valore la opción de obtener el certificado de profesión. Directamente hacer el certificado de profesión. Pues con esos consejos nos quedamos, Miguel. Muchísimas gracias, como siempre. Y ustedes en casa, sigan atentos, porque tenemos más ofertas de empleo. Haciendo un hueco en nuestras vidas hasta hacerse prácticamente imprescindible. Y además no ha dejado de evolucionar. Hoy vamos a conocer a algunos profesionales con un estudiante que está muy cerca de serlo. Queremos que le aconsejen sobre cómo debería enfocar su formación. Muy atentos todos los que estén buscando empleo, porque llega otro bloque de oportunidades. Bueno, pues un martes más tenemos aquí a Joaquín Aguilar, que como saben todos los habituales, es asesor de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado y nuestro experto en temas de inmigración. Muy buenos días, Joaquín. Buenos días. ¿Preparado? Por supuesto. Vamos a darle paso a Jaime, que nos llama desde Barcelona. Es ecuatoriano y tiene una consulta. Mi mujer cobra la prestación de desempleo. Si yo consiguiera un trabajo en Ecuador, ¿puedo aceptar sin perder mi derecho aquí cuánto tiempo podría permanecer en Ecuador? Bueno, pues es una consulta interesante, porque hay muchas personas en su situación, así que adelante, Joaquín. Bueno, pues Jaime sí que lo puede perder si se marcha fuera de España. Exacto. Hacer cálculos, echar cuentas y pensárselo muy mucho. Y en cualquier caso te deseamos muchísima suerte. ¿De acuerdo, Jaime? Muchas gracias. Venga, hasta luego. Vamos a pasar a la consulta que nos hace Carla Patricia. Es una ciudadana que suelve en su situación. Bueno, pueden hacerlo en el sentido, Pepa, que ya pueden solicitar un arraigo social. Además, es un arraigo social que no necesita un informe social, porque ya tienen familia con permiso, es decir, ya tiene la madre directa, con lo cual, probando el parentesco, no es necesario ese informe. Pero, claro, tiene que demostrar medios económicos. De eso puede ser de dos maneras. O conseguir una oferta de trabajo, es decir, un año a 40 horas, o si los chavales van a seguir estudiando y no lo pueden compatibilizar o no lo encuentran, pueden demostrar medios económicos de la madre, siempre y cuando ella, lógicamente, pues tenga... Por ahora, ¿qué es lo que me pregunta? Hoy en día todavía no solo tienen derecho el tema de urgencias y demás, pero a lo que es las meses, ¿vale? Si en cualquier caso hay algo que reprocharse, se lo habrá hecho ella misma, así que vamos, tiramos para adelante. A partir de ahí la respuesta, y le le diga, pues se lo deniegan o le dicen que tal, pues mira, que acudan a nuestras oficinas, que le echamos una mano para que pueda renovar, porque ya lo dice bien claro el reglamento. Es decir, la no presentación en ningún caso puede existir. Pero por favor, no dejéis pasar los plazos que están para algo y luego nos podemos ver en problemas, problemas muy gordos. Me puedo imaginar que ha sido debido a... Es que dejar aquí, muchísimas gracias, como siempre, y el próximo martes te vemos. Perfecto. En Valencia también, oficiales de mantenimiento en Valencia, es la oferta más preguntada por ustedes en el 900, 400, 700 de las 225 que les hemos presentado hoy. Mañana volvemos con más, y mientras tanto, ¿dónde estamos? ¿Dónde están todos los datos? Entre www.rtv.es barra. Aquí hay trabajo. Pues nada, que nos vamos. Hasta mañana. Adiós.